Me llamo Lucía Díaz Barrales y mi exposición se llama Brujas sin coloquios. El tema lo elegí porque de una manera como orgánica los procesos cerámicos que estoy desarrollando, experimentando sobre todo, pues a la vez son muy simbólicos por los materiales que uso. Entonces ahí ya de alguna manera no podía evitar que me estaba llevando a temas de superstición. Y luego, por otro lado, lo que me ha pasado siempre con la cerámica es que me ha parecido muy interesante el recorrido histórico que se le puede hacer, porque la cerámica, como ha sido usada desde siempre en todas las culturas y ha sido muy estudiado porque los restos se conservan muy bien, entonces pues eso, a través del estudio de cerámica antigua, desde primitiva a, no sé, yo luego me centro mucho en la cerámica medieval, ¿no? Pues entonces ya me he puesto a pensar mucho en los usos de esa cerámica en estas épocas determinadas y eso es lo que te digo, pensando un poco ya también en los procesos de superstición y cómo encauzarlos con las cerámicas populares de estos periodos, pues me llevó a la brujería, ¿no? Algo que me ha pasado en la investigación es que también todo el rato me ha llevado al terreno de la mujer. También como, claro, los cacharros, que sobre todo lo que hago son cacharros, ¿no? Cacharros de alfarería, bueno, pues están muy relacionados al hogar, ¿no? Al hogar, a la cocina, pues, bueno, es que históricamente la mujer ha estado inevitablemente relegada a esos lugares, ¿no? Entonces como que al final todas las piezas tienen que ver algo con papel de la mujer en la historia, ¿no? Casi todas las obras, bueno, casi todas, todas las obras son piezas similares a cerámicas tradicionales, ¿no? Ya te digo, desde la Edad Media para adelante, ¿no? Y por eso hay mucho cacharro, también hay azulejo, ¿no? Con la pieza de la fuente, bueno, la fuente que se llama Deseante. Y eso es como la base un poco de de dónde parto para hacer la pieza, ¿no? Qué tipo de cacharro quiero, con qué cacharro quiero contar la historia, ¿no? De esa pieza. Y también en la investigación he estado constantemente buscando en textos que aparezcan piezas cerámicas, ¿no? Por ejemplo, hay una pieza que es una redoma y en periodo, bueno, en periodo inquisitorial, pues muchas mujeres leían la suerte en el reflejo del agua que se introducía dentro de la redoma, ¿no? Entonces, pues eso, todo el rato he estado intentando buscar ese tipo de utilitarios que se han usado para la magia y para el desarrollo de las mujeres de una época, ¿no? Sí que uso varias técnicas diferentes. Yo es que aparte soy artesana, soy ceramista, ¿no? Entonces me gusta mucho investigar sobre las posibilidades de la cerámica. O sea, todos los enmaltes los he formulado yo, ¿no? Y eso me favorece porque puedo elegir qué material simbólico he querido usar para cada pieza. Por ejemplo, en el caso de estas piezas, la base del enmalte es ceniza de olivo, ¿no? Que quería que fuese un material territorial. Y muchas de las piezas están con esta base de ceniza. Luego también hay algunas que tienen lustre de oro, lustre de plata. Bueno, son técnicas, pues, bueno, muy varias de cerámica todas. Y luego otra cosa que uso también son las sales. Que las sales, bueno, dentro del discurso le da mucho contenido. Y también le da mucho efecto visual, ¿no? Y porque lo que pasa con las sales, como las llevo trabajando ya durante algún tiempo, es que están activas todo el rato. Entonces, son cambiantes durante el periodo expositivo. Entonces eso le genera como una especie de carga histórica, ¿no? Desde que empieza la exposición hasta que acaba. De hecho, bueno, como es una parte que yo no controlo, son las sales quienes mandan, ¿no? Hay piezas que es probable que estén cubiertas por completo al final del periodo expositivo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya le doy yo también luego cargas simbólicas, ¿no? De, pues, como los periodos de la historia que están ocultados o, bueno. Que eso, que creo que el espectador al final puede hacer su propia interpretación. Que igual no está alejada de lo que yo tenía pensado y tampoco, o sea, no es difícil, pero tampoco es simplón, ¿no? Entonces creo que eso le da un punto cercano que, bueno, eso es lo que yo espero, ¿no? Que llegue al espectador. Para esta exposición sí que he cogido recursos de exposiciones anteriores, que me gustaron como funcionaron. Y entonces lo he repetido, lo he llevado un poquito más allá, ¿no? Lo he desarrollado más en grande, he esforzado cuestiones físicas para ver cómo responden, ¿no? Con esto de las sales, los tamaños y todo eso. Y con el discurso sí que estoy teniendo, o sea, creo que estoy teniendo una progresión lógica. Pero nunca una exposición así igual a otra, ¿no? O sea, siempre estoy avanzando y me estoy cada vez focalizando más, ¿no? En este caso, pues a la brujería, ¿no? El tema de las brujas y las mujeres y los procesos cerámicos es como la base de la exposición, ¿no? ¡Gracias por ver el mundo! Amén.